Primero que todo, el virus, sin ciciarlo, es un virus respiratorio casado por un virus, no una bacteria, y esto es muy importante que lo sepan los auditores porque al ser virus no puede ser tratado con antibióticos. Es una enfermedad que debe ser resuelta solamente a través del sistema inmune de los enfermos. Este virus se dice que es una enfermedad de niños, pero no es una enfermedad de niños. Ataca a todos los tipos de personas, desde niños de pocos meses de edad hasta adultos mayores. El problema es que en las personas adultas y en los niños mayores causa un resfrío que parece gripe. Es bastante inocuo, pero en los niños menores de 4 años de edad, especialmente niños de 2 meses a 1 año de edad, causa una enfermedad muy grave que habitualmente, como vieron ustedes en las noticias, están llenando los hospitales, infecta adultos y niños mayores. Como es casi un resfrío común, es un virus que rápidamente se propaga. De hecho, este virus es tremendamente infeccioso. Y este tipo de contacto en los niños en los colegios propaga rápidamente el virus de un niño a otro y son los hermanos mayores que habitualmente llevan la infección a la casa e infecta a los niños más pequeños. Y por lo tanto, la recomendación es lo mismo que ocurría con el virus COVID. Es un virus que se propaga de un mecanismo prácticamente idéntico al COVID. O sea, se propaga por el aire, a través de estas gotitas de saliva que uno expulsa cuando tose. También se propaga por contacto persona a persona en las manos. Por ejemplo, nunca tome un bebé sin lavarse las manos previamente. Nunca debe eso a un bebé. Y si tiene un hermano que está con síntomas resfriados y no se acerca al bebé, traten de usar permanentemente mascarilla y por sobre todas las cosas, el lavado frecuente, habitual de las manos, va a ser una medida siempre que va a ayudar a prevenir los contagios de los niños pequeños. Oye, si nos hacen familiares estas recomendaciones, parece un déjà vu en cierta forma. El virus, este virus de contagio de la humanidad, el virus inciencial, atacó con una agresividad que no se había visto nunca en el país. Y ya hemos estado viendo ya que las saturaciones, camas hospitalarias, de alta complejidad en los hospitales están llegando a un límite. De hecho, ya están reconvirtiendo hace tiempo ya camas de menor complejidad, mayor complejidad para poder satisfacer las necesidades de salud. Y por lo tanto, cualquier medida que ayude a mitigar, ¿no es cierto?, que sigan los niños enfermándose, va a ayudar. Y como ya les mencioné, el principal lugar donde se transmite rápidamente estas enfermedades son en los colegios. Y por lo tanto, adelantar las vacaciones para poder disminuir un poco la tasa de transmisibilidad del virus va a ser una de las medidas que obviamente debería ayudar a descongestionar el sistema de salud. ¿Usted la aprueba entonces? Falta de comunicación entre los actores del sistema. Ya, el no haber consultado a hospitales privados, en este caso, la clínica Las Condes, si tenía disponibilidad de cama, es una falla de protocolo, de acción. Yo creo que lamentablemente esta descoordinación de las acciones de los sistemas, no sé, involucrados en el manejo de las camas, llegó a esta desafortunada elento de poder, de no tener una cama disponible en el tiempo que se requería para poder salvar la vida. Solamente para los auditorios que nos escuchan hoy día en la mañana, este virus incisial es el virus predominante respiratorio que actualmente existe circulando en prácticamente todo el país, en particular en la región metropolitana. Por lo tanto, si usted está resfriado, lo más probable es que tenga virus incisial y es un potencial agente contaminador a otros niños. Por lo tanto, le recomiendo que no se acerque, no toque a niños pequeños, menores de un año de edad. Y por el contrario, si usted tiene un niño o una niña pequeñita, tiene congestión nasal, tiene poco apetito, tose, estornuda, tiene fiebre, tiene dificultad para respirar, le recomiendo que acuda rápidamente a un servicio de atención médica para que lo evalúe e impiece rápidamente el tratamiento antes de que esta enfermedad se complique y pase a mayores.